Entonces viene un tema de la agrupación y dice así, ¡Reflejo de tu hermosura! 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 Esos lindos ojitos que demuestran tu querer ¡Reflejo de tu hermosura! 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 ¡Vaya pelado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, atentado! Música Porque los voces le hacían cora ¡Vaya sonrera! ¡Vaya el estilo! ¡Ese es el estilo de los imparables!